¿Qué pasa con Juan? Pero hay que ver el lado bueno y confiar en que se puede mejorar. ¿Hay algún responsable en la jugada del gol? Creo que es un conjunto de cosas. Yo creo que Juan lo que mejor tiene son ese tipo de trabajos. Yo sí, un cambio a esa altura de partido, de posiciones, siempre es delicado. Porque nadie hace un cambio pensando en negativo. Juan lo hizo pensando en que era la mejor opción. Y seguramente si hubiéramos pasado por alto esa jugada, lo hubiera sido. Pero lamentablemente como se dio, ahí salta. Ese cambio. Pero bueno, siempre hay una explicación y Juan la manifestó. Lástima que no pudo ser como él pensaba ni como todos los pernos queríamos. Pedro, tremendo arquero. Tú lo has visto debutar, lo has tenido también jugado con la Alianza. Lo has visto debutar también en San Martín. Hoy por él es el mejor arquero del Perú. Sí, sí, sí. ¿O en Sudamérica? Porque lo titularon así. Yo creo que de los mejores de Sudamérica, seguro. Porque está Erso, también es un gran arquero. Pero de los mejores de Sudamérica, seguro. ¿Cómo llevarlo a Ibao para que se pueda mantener en esa senda? Porque tú decías que una cosa es aparecer y otra cosa es mantener. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya todos son grandes. O sea, Imaldo, yo también competí de Reina, de Quispe, la U. Creo que todos son jugadores ya, no es que son juveniles. Son jugadores ya de repente jóvenes para lo que te puede dar el fútbol, pero los juveniles no son. Y considero que ellos deben tener claro cuáles son sus objetivos y qué les obliga a hacer en la vida para llegar a esos objetivos. Porque creo que las condiciones están, ¿no? Los tres están en equipos importantes del país y los tres creo yo que van a terminar saliendo a jugar a otro equipo fuera del país y va a crecer su posibilidad de desarrollar deportivamente. La otra parte, la que corresponde a ellos, a ser profesionales, a tener claro cuáles son sus objetivos, ya depende 100% de ellos.